Alimentos Vitamax Pro Ya está en Puerto Malonado Que ofrecemos alimentos balanceados de calidad Con registro sanitario Para aves, cerdos, cuyes, vacunos Ovinos y peces Y asesorado con buenos especialistas Ubícanos en nuestro distribuidor autorizado En Puerto Malonado Avenida 2 de Mayo 1667 Referencia Centro Médico Clínican Subursal Avenida Migre Grau 359 Ex Primero de Mayo Vitamax Pro